Los diputados en la Asamblea Nacional exigen un informe detallado del manejo de la pandemia y el uso de los recursos del Estado. Quiero pasarle la palabra a la vice... La canciller Erika Moines, el ministro de Salud Luis Francisco Sucre y el ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander comparecerán ante el Pleno Legislativo para responder un cuestionario de 21 preguntas relacionadas a las vacunas, el aumento de muertes por la COVID-19, trazabilidad y endeudamiento. El Ejecutivo tiene que rendir cuentas, tiene que ser transparente cómo se han dado las compras durante esta pandemia, qué empresas se contrataron específicamente para todo este tema que tiene que ver con poner las vacunas, con el resguardo de las vacunas, si así fuera necesario. Vemos que el país se ha endeudado a niveles enormes en muy poco tiempo y esto es una deuda para usted, para mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos y no vemos que ese dinero se ha usado en lo que la gente quiere, en las vacunas, en el pago a doctores. Los diputados hicieron fuertes cuestionamientos al Ejecutivo y hablaron hasta de improvisación en la aplicación de las medidas sanitarias. Es por eso que el Ministerio de Salud, el ministro, tiene que rendir cuentas. El ministro de Economía tiene que hablar específicamente de manera concreta en qué se ha invertido cada centavo. Ya las medidas probaron no ser funcionales. Todos estamos de acuerdo y queremos parar los contagios, pero no está funcionando lo que están llevando a cabo y por eso no entendemos estas medidas, que pese a las medidas, vemos más casos cada día. La aprobación de la citación logró los votos de opositores, independientes y oficialistas, inconformes por lo informado hasta el momento por el gobierno. Félix Antonio Chávez, Econus. ¡Gracias!